campillo. el 12 de junio de 1974, hacia las 12 de la noche, Manuel Llamas Alcaraz, Joaquín García Marín y José Montiel se hallaban regando en el término de campillo, a un kilómetro de Lorca, en Murcia, España. y de repente, apareció aquello. era una cosa redonda, como una luna llena. marchaba despacio, sin ruido. y al llegar a nuestra vertical se detuvo unos instantes. entonces vimos como arrojaba otras luces, mas pequeñas. cinco o seis por cada lado. y la grande se alejó a toda velocidad. visto y no visto. se perdió en dirección a Águilas. y las pequeñas se fueron tras ella. los Olmos. en 2001 recibí la siguiente comunicación escrita. me llamo Julián Campos. soy camionero. tengo 51 años. he leído su libro mis ovnis favoritos y, al llegar a la página 354, y observar el overnight fotografiado en México, me he decidido a escribirle. yo también vi uno, pero hace muchos años. fue en junio de 1974. al día siguiente sacaron en la prensa unas extrañas nubes. deduje que Julián hablaba del 12 de junio de 1974. la carta continuaba así. el objeto que yo viera parecido al de Tlaxcala, que usted menciona en mis ovnis favoritos, pero no tan luminoso. le cuento, una noche, en la carretera de Teluela al Cañiz, cerca de Alcoriza, circulaba yo con un camión. acababa de cargar carbón para la térmica de Andorra. y al llegar a un paraje que llaman los Olmos, cuatro casas, vi algo sobre el terreno, muy cerca de la carretera. era ovalado y grande. más que mi camión, que medía 11 metros. tenía ventanas, por las que salía luz. flotaba sobre la tierra, a cosa de dos metros. detuve el camión y estuve observando. después abrí la puerta y me subí al techo de la cabina. y ahí permanecí un buen rato, contemplando aquella cosa a punto. el objeto, no se si se lo he dicho, era rojo, un rojo brillante, como el de los pilotos traseros del camión. le juro que le digo la verdad. me impresionó, sobre todo, porque no hacía ruido. pero, mire usted, no tuve miedo. finalmente me metí en el camión, arranqué, y proseguí el viaje. mi sorpresa fue enorme cuando aquello se puse en marcha y me siguió, siempre por mi izquierda. puse el camión a 80 o 90 kilómetros por hora y aquello se movía a la misma velocidad. he conducido camiones de todas clases, he sido paracaidista y conozco algunos tipos de aviones, pero nada como aquello dejé pasar un tiempo, solo 14 años, y volví a conectar con Julián. la descripción fue idéntica. la técnica de la nevera, como ya expliqué en su momento, nunca falla. Bañares. localicé a los hermanos Najera en Elda, Alicante, España. los hechos, registrados en la tarde noche del 12 de junio de 1974, tuvieron lugar en la población riojana de Bañares, a 5 kilómetros de Santo Domingo de la calzada. fuimos directamente al grano, Ana Rosa Najera, principal protagonista del encuentro, contaba entonces 8 años de edad. estábamos jugando al escondite explico. era ya de noche, o casi. total, nos escondimos detrás de una piedra. recuerdo que cerca había una pieza, sin sembrar. y, de repente, a cosa de 50 metros de la citada pieza cayó bajo algo. era una luz muy intensa, muy blanca. nos quedamos mirando, asombrados. ¿detrás de la piedra? si. y en eso vimos aparecer a una persona. llevaba una especie de buzo blanco, con casco. era como los astronautas. caminaba lento. se agachó, cogió un puñado de tierra y la contempló. después sirvió y miró hacia la piedra en la que nos escondíamos. y continuó hacia la nave. entonces se cerró una puerta y el objeto se elevó, desapareciendo. ¿piensas que el astronauta se dio cuenta de que estabais escondidos? yo creo que si, por eso miró hacia la piedra. ¿lo vio alguien mas? al entrar en la nave empezamos a gritar, uno vni, uno vni. y salió un hombre, el hijo de Tasia, que también lo vio. se metió en un coche y trató de perseguir a la nave, pero el 850 se paró. como desapareció el vni. se metió entre las nubes. ¿hacía ruido? nada. al día siguiente comprobaron que en el punto en el que descendió la nave aparecía un círculo quemado. que forma tenía lo vni. lo mas parecido a un depósito de gasolina. era alargado y grande, con una puerta corredera. háblame del buzo del astronauta. estaba hinchado, y era blanco mate, como los trajes de nuestros astronautas. también vimos guantes. ¿se llevó la tierra a la nave? lo ignoró. ¿doblaba las rodillas? si, lo hizo, sobre todo, al entrar en el objeto. después, la puerta se cerró y la nave se elevó, en silencio. cuando observasteis las extrañas nubes. esa misma noche, al poco del aterrizaje vni. lo tuve clarísimo. la tarde noche del 12 de junio de 1974 si hubo ovnis sobre la península ibérica. ¿y de qué forma? lo dicho, las fuentes oficiales mintieron, una vez más. Japón. durante años, Manuel Calvo Hernando, del Instituto de Cultura Hispánica, me facilitó cientos de casos o vni. a él le llegaban a través de las embajadas. después, con el paso del tiempo, Manolo Calvo Hernando se posicionó en contra de los ovnis. y tuve que soportar sus críticas. uno de los primeros casos llegó el 8 de abril de 1975. decía así, formación a URNI en Japón a sombra a oficiales de la policía y al gobierno. una escuadrilla de objetos volantes no identificados cruzó parte de Japón durante la noche del 15 de enero, 1975. . eran 20 objetos resplandecientes, camuflados en una nube. los ovnis volaban en fila, en perfecta formación. los testimonios se cuentan por miles. la nube, obviamente fabricada, voló de norte a sur del país. la policía recibió cientos de llamadas telefónicas, así como los militares. uno de los testimonios principales procede de la policía de Morioca, al norte. los oficiales vieron una nube que se desplazaba a gran velocidad. tenía 500 metros de longitud. en el interior observaron 20 luces de color naranja, todas en fila. los objetos no fueron detectados en los radares. cada URNI alcanzaba los 10 metros de diámetro. Tenerife. aquella madrugada, Fermín León Rojas se hallaba rebando. vivía en Punta Cruz de Tenerife, Canarias, España. ocurrió el 11 de junio de 1975. podían ser las 3 y 20 de la madrugada. apareció sobre la punta de Teno. Fermín era un hombre sencillo. trabajaba como listero en el puerto. entonces, cuando sacaba agua de un estanque explicó, apareció aquello en el cielo. madre mía, me dije. y el resplandor me cegó. ¿el resplandor de que? no me creerá. usted no me creerá. nadie me cree. le aseguro que le creeré. he visto muchas cosas. la conversación se estaba celebrando un año después del avistamiento, pero Fermín, de 62 años de edad, continuaba asustado. era como un bolígrafo, pero gigantesco, con una cola que no terminaban nunca. ¿un bolígrafo? mejor aún, como un cigarro puro. y en la parte de atrás llevaba algo, como una cuerda, con una luz al final. le pedí que lo dibujara. era la típica nave nodriza, pero inmensa. según el testigo, el objeto medía del orden de 600 metros. en cuanto a la cola, de 300 no bajaba. apareció, como le digo, en el cielo y voló hacia donde yo estaba. entonces lanzó aquel fogonazo y me dejó medio ciego. pero pude observarlo durante unos segundos. llevaba tres luces más pequeñas en el morro y otras cuatro a los lados, como si escoltaran al puro. pasó por encima de Santa Cruz en absoluto silencio. no se oía ni una mosca. ¿de qué color era la nave grande? oscura. y las pequeñas? del color de la soldadura autógena. ¿a qué altura pudo pasar? no demasiado alto, quizá a 2000 metros, o menos. mi casa se encuentra a 130 metros sobre el nivel del mar. ¿qué sensación le produjo? primero, asombro. ¿qué es esto? me dije. después, tras el fogonazo, experimenté miedo. ¿ha vuelto a haber algo así? nunca, y Dios quiera que no vuelva a verlo. ¿por qué? sentí impotencia. era inmenso. ¿cómo puede volar algo así? buena pregunta. Andrax. Fernando Rodríguez Madero fue un periodista audaz. su retransmisión, en directo, del atraco al Banco Central, en Barcelona, fue una lección de buen periodismo. yo vi un Uber en él y me dijo. ocurrió a las 4 de la madrugada del 23 de junio de este año, 1975. navegaba con otras personas hacia el puerto de Andrax, en el extremo occidental de la isla de Mallorca. podíamos estar a 30 millas de Andrax. le tocaba el timón a Víctor Bottini, pero quise acompañarle. entonces sentimos un gran ruido, superior al de un reactor. y, de inmediato, una luz blanca lo iluminó todo. apareció de golpe. la luz era una masa. no sabría decirte qué forma tenía. y de la luz blanca vimos caer. una luz verde. y se precipitó en la mar. entonces, todo volvió a la normalidad. el ruido y la luz nuclear aparecieron casi al mismo tiempo y desaparecieron de la misma manera. Zimbabue. en julio de 1975 se registró en Zimbabue, Antigua Rhodesia, una interesante miñoreada OVNI. Quintiain volvió a informarme, el 16 de julio contó fue espectacular. el matrimonio Burger tuvo problemas eléctricos la noche anterior. nada funcionaba en la casa. las luces y la tele se apagaban y volvían a prenderse. era cosa de locos. pero nadie tuvo la precaución de mirar al exterior. al día siguiente, 16, a eso de las 7 y cuarto de la noche, Guineburger salió de la casa con el fin de cerrar la cancela exterior. el perro alsaciano, que siempre lo acompañaba, no quiso pasar de la terraza. estaba inquieto. Guine cerró la puerta metálica y fue entonces cuando lo vio. era una luz brillante en manifiesto, con forma de regla, y redondeada en los extremos. tendría unos 9 metros de longitud. me quedé helado, viendo como se movía, en silencio, sobre las copas de los árboles. podía estar muy cerca de mi, a cosa de 40 metros. tenía un halo brillante. después se alejó a gran velocidad. Guine llamó a gritos a su esposa Noelen y esta acertó a ver el objeto cuando se alejaba. Noelen quedó perpleja. ese mismo 16 de julio, hacia las 20.30 horas, David Burgess y un amigo contemplaron otro VNI, inmóvil sobre la presión de Camus. era naranja manifestaron, como una semiesfera. los funcionarios de la cárcel también lo vieron. nadie hizo uso de las armas. el objeto desapareció sobre el río Maccabushi. los días 18, 20 y 26 de ese mes de julio fueron observados otros ovnis en Smuts Road, Salisbury y Rúa. la embajada USA se interesó vivamente, recogiendo un máximo de información al respecto, en especial, sobre el caso del matrimonio Burger. nada de esto apareció en los medios de comunicación. el rocío. cuando me di cuenta quedé asombrado. al mismo tiempo que los ovnis se dejaban ver en la antigua Rhodesia, en el sur de España, a 7.000 kilómetros de Zimbabue, otros objetos, ¿o eran los mismos? se paseaban por la provincia de Huelva. y aquí una síntesis de mis pesquisas, el 16 de julio de 1975, Manuel Iglesias, de 34 años, conducía un citro con direcisene por un camino de arena de la llamada dehesa de Boiullos, en la referida provincia española de Huelva. eran las 21 horas. de pronto observó como el coche se desviaba hacia un costado. fue como si hubiera pinchado una rueda me explicó. me bajé e inspeccioné el vehículo. ninguna rueda había pinchado. fue entonces cuando lo vi. era un objeto largo, como una canoa, de unos 10 metros de longitud. volaba despacio, a unos 300 metros. brillaba en un color rosa oscuro. después se alejó. el suegro, que circulaba en el citro con direcisene con Manuel Iglesias, también lo vio. días después, algunos vecinos de Almonte, también en Huelva, fueron testigos de las acrobacias de tres objetos sobre la célebre ermita del Rocío. eran las seis y media de la madrugada relataron. nos disponíamos a marchar a Boiullos. entonces aparecieron unas bolas metálicas. y se situaron sobre la blanca paloma, designación de la ermita del Rocío. y ahí permanecieron durante una hora. subían, bajaban. fue increíble. y todo en silencio, un silencio absoluto. pregunté a Quintiaín de en varias ocasiones. no había error, los ovnis de la antigua Rodesea fueron vistos entre el 16 y el 26 de julio de 1975, en las mismas fechas que en el sur de España. y sigo preguntándome, ¿fueron las mismas naves? Remuniana. meses más tarde, octubre de 1975, me llegaron noticias de nuevos avistamientos en Huelva. y ahí me fui. se produjeron en decenas, pero reseñaré dos, José Rodríguez Villarán, de 68 años, era agricultor de toda la vida. y esa madrugada del 9 de octubre, a las 5, se levantó para marchar a una finca de su propiedad, en la antigua dehesa de Remuniana, en el término de Boyullos del condado. montó en su asno y se dirigió a Remuniana. pero, súbitamente, una luz grande y clara descendió del cielo y lo iluminó todo como si fuera de día. se dirigió hacia José y se detuvo sobre su cabeza, a cosa de 20 metros. José Rodríguez era sordo, por lo que no pude precisar si escuchó algún ruido. el objeto aseguró presentaba una cola, como de fuego, y de unos 50 o 60 metros de longitud. era ancha. lo asombroso, para él, es que, al llegar sobre su cabeza, ni José ni el burro pudieron dar un solo paso. lo intentaron, pero nada. permanecieron inmóviles, como estatuas. tampoco recordaba, con exactitud, cuanto tiempo permanecieron en aquella absurda posición o como se marchó el OVNI. la cuestión es que a eso de las 6 de la mañana precisó yo recuperé el movimiento. entonces decidí volver a casa, me sentía mal. José permaneció dos días en cama, impresionado. justamente, cuando José Rodríguez llegaba a su domicilio, otros agricultores vieron algo extraño. se trataba de Manuel Camacho Jiménez, de 65 años, Antonio Rodríguez Villarán, hermano de José, y Lucrecio Camacho Calvo, de 29, profesor Dave, e investigador OVNI. eran casi las 6 de la mañana detallaron. estábamos a punto de salir hacia Remuñana, para cargar la VA. entonces, sobre unos olivos, a cosa de 100 metros, vimos una luz naranja. el objeto ascendió lentamente y fue perdiendo parte de la luminosidad. de repente aceleró y pareció que perdía chispas. y se alejó en vertical. dada la proximidad de las fincas y de las horas en que fueron vistos los OVNIs, 5 y 6 de la mañana, cabe la posibilidad de que la nave que paralizó a José Rodríguez Villarán y a su caballería fuera la misma que fue observada una hora más tarde por los referidos agricultores. y, por supuesto, cabe también la posibilidad de que José, durante esos 60 minutos, fuera introducido en el interior de lo VNI. Corrales. dos meses más tarde, Diciembre de 1975, otro camionero se dio de bruces con dos objetos volantes no identificados. así me lo contó tres años después, me llamo Manuel Mazorra, aunque todos me llaman Lolo. ocurrió la víspera de Nochebuena de 1975. conducía un camión man. salí de Santander, con destino a Madrid. transportaba 16 toneladas de agua de solares. paré a cenar en cabañas y pasé el escudo a eso de las 9 y media de la noche. y seguí hacia Madrid, feliz como una perdiz. pero, al llegar al puerto de Paradores, pasado Corrales, llegó el susto. Lolo, vaya por delante, es un hombre valiente. entonces vi un gran resplandor. ¿dónde? detrás del camión. le di paso, imaginando que era otro vehículo. recuerdo que me arrimé a la derecha. pero la luz seguía en el mismo sitio. pensé que el camión ardía y me detuve. lo inspeccioné y allí no pasaba nada. pues bien, cuando me disponía a regresar a la cabina lo vi. ¿el que? un cacharro. mejor dicho, dos cacharros. ¿cacharros? dos objetos en forma de disco. uno se situó a la derecha del camión, no muy alto, y el otro frente al vehículo, pero al otro lado de la calzada, sobre los árboles. que medían. unos 8 metros de diámetro cada uno. lo iluminaban todo, carretera, camión, campo. pero lo mas desconcertante fue el silencio. era total. describe los aparatos. uno, el que estaba al otro lado de la carretera, era verdoso. el que se hallaba a mi derecha era blanco. ¿se movían? no. ¿que hiciste? al cabo de unos segundos monté en la cabina y proseguí el viaje. ¿y que pasó? los objetos me siguieron. ¿cuánto tiempo? unos 10 kilómetros. si cambiaba la velocidad, ellos hacían lo mismo. yo tocaba el claxon, pero no había respuesta. ¿te adelantó algún vehículo? ninguno, y tampoco circularon en sentido contrario. total, volví a parar. me bajé de la cabina y, con miedo, empuñando un bastón, grité, si tenéis collons, baja. ¿bajaron? ¿que iba? me curruqué junto a la rueda delantera derecha y allí permanecí un tiempo, muerto de miedo. entonces, el que volaba a mi derecha hizo un giro y se alejó hacia el oeste. me oriné en los pantalones. entonces vi venir a otro compañero, de Torre la Vega, y le hice señas para que parase. iba de Santander a Salamanca, con petróleo. vio al OVNI y aconsejó que nos fuéramos de allí. se puso delante y rodamos despacito. y el segundo OVNI. nos siguió, como si tal cosa. al llegar a escalada, donde cruza el río Ebro, empezó a subir, a poca velocidad, y nos dejó en paz. paramos en Cobanera y el OVNI seguía en lo alto. se veía como la rueda de un camión. toda la gente del bar lo vio. allí siguió mas de una hora. porque los amenazaste con el bastón. lo los encogió de hombros. quizá fue una defensa confesó. tenía miedo. Córdoba. el año 1976 fue también caliente, en lo que a avistamientos OVNI se refiere. y aquí una selección, en enero, dos empleados de un banco de Granada, España, cuya identidad no estoy autorizado a desvelar, hicieron público lo siguiente, trabajamos en Granada, pero nuestras familias están en Córdoba. y, como cada fin de semana, tomamos el coche y nos dirigimos a casa. podían ser las 11 de la noche cuando estábamos a punto de entrar en Córdoba. entonces lo vimos. era un objeto con forma de riñón, pero situado en posición vertical. en la zona convexa se veían dos luces rojas. y fue descendiendo, hasta situarse cerca del morro del coche, a cosa de dos metros de la carretera. yo reduje la velocidad explicó el conductor y lo vimos con detalle. era como un riñón, pero puesto en vertical. tenía unos 10 metros de longitud. por la parte cóncava se veían cinco ventanas redondas, iluminadas en el interior. la parte exterior era azulada y oscura. nos pusimos nerviosos, la verdad, hasta el punto que no podía controlar mi pierna derecha y, por tanto, el acelerador. y, de pronto, esa situación cambió. y nos invadió una agradabilísima sensación de paz. jamás he experimentado algo así. después el OVNI se colocó en posición horizontal. al entrar en Córdoba, desapareció. según los testigos, el viaje de Granada a Córdoba se prolongó 20 minutos más de lo habitual. fue el tiempo siempre según los empleados de banca que permanecieron frente al objeto con forma de riñón. se produjo una abducción. tras el incidente, en la casa de Granada han observado extrañas luces, de pequeño tamaño, que circulan por el pasillo. Olivares, Gerena. el 15 de febrero de 1976, en la carretera de Olivares a Gerena, en la provincia de Sevilla, España, dos motoristas quedaron perplejos. no fue para menos. Francisco Calero e Ignacio Pérez fueron los protagonistas. y aquí lo que contaron a los investigadores, eran las 8 y 10 de la noche. circulábamos en la motocicleta de Ignacio. nos dirigíamos a Gerena. y a la altura del kilómetro 7, junto a un viejo toreón que llaman Torremocha, empezamos a ver algo raro. al llegar a 100 metros de aquella cosa, la moto se paró. estaba a la izquierda de la carretera, y a cosa de un metro del suelo. era alargada, con forma de cigarro puro, y de unos 30 metros de longitud. calculamos que podía hallarse a 80 metros de la Torremocha. tenía ventanillas. como 20. todas eran de color rojo fuego. Ignacio y Francisco, lógicamente asustados, decidieron regresar a Olivares. dieron la vuelta, arrancaron como pudieron, y huyeron del lugar. pero la alegría duró poco. cuando llevábamos un kilómetro, más o menos, observé que algo nos seguía. y Francisco Calero, que iba de paquete, al volver la cabeza, descubrió una luz blanca que nos sobrevolaba. la persecución según los testigos se prolongó por espacio de 5 kilómetros. al entrar en Olivares prosiguió el conductor de la moto nos bajamos en el surtidor de gasolina. estábamos asustados. jamás habíamos visto una cosa así. Esquivel. a las 6.30 de la madrugada del 5 de septiembre de 1976, Francisco Fernández montó en su moto y se dirigió al cortijo en el que trabajaba como tractorista, Budapelos, en Esquivel, Sevilla, España. según manifestó el testigo, se encontraba a 4 kilómetros, aproximadamente, de Budapelos, cuando, en una loma, observó una luz. pensó en un tractor. al poco me bajé de la moto relató. la lámpara se había fundido. y, en eso, mientras trasteaba con la lámpara, vi como la luz del supuesto tractor se elevaba del suelo. y se dirigió hacia mí. tuve el tiempo justo de agacharme. aquello pasó a 4 metros sobre mi cabeza y se alejó. 10 minutos más tarde, 6.45 horas, Antonio Zambrano, también tractorista en el citado cortijo de Budapelos, salió de Santiponce para dirigirse a su lugar de trabajo, en Esquivel. lo hizo en una pequeña moto de 49 centímetros cúbicos. aquel día manifestó recogí por el camino a otro compañero, José Conejo. marchábamos por la carretera comarcal 433, que une viar del caudillo con Esquivel. después entramos en una recta, que cruza un gran naranjal. fue en esos instantes cuando la vimos. era una nave metálica. salió de entre los naranjos. era como dos platos encarados, de unos 6 metros de diámetro. se hallaba a 15 metros del suelo y a cosa de 100 o 150 de nosotros. el objeto marchaba en dirección a Brenes. de pronto se dio cuenta de nuestra presencia y cambió el rumbo, dirigiéndose hacia nosotros. paré la moto y apagué la luz. la nave se detuvo también. y así estuvimos, inmóviles, durante 10 o 15 minutos. la nave tenía un bamboleo, de derecha a izquierda, y de arriba a abajo. no oímos ruido, ni vimos gases o humo. tampoco tenía toberas o timones. en la parte superior observamos una cúpula. la zona inferior era plana, con un orificio en el centro. de aquel boquete salía un haz de luz muy blanca. el año en de los platos vimos 6 ventanas, 3 rojas y el resto amarillas. el objeto volaba a una velocidad inferior a la de una avioneta. otros testigos, en los alrededores, vieron la misma nave. Doñana. la aventura de José Espinar, guarda del coto de Doñana, en Huelva, me dejó atónito, y me ha dado mucho que pensar. sucedió una mañana, en marzo de 1976. José no recordaba el día. regresaba a caballo. de pronto, una luz increíble apareció en lo alto de una duna. como era. luz. solo vi eso. y se me echó encima. me asusté y piqué espuelas. el caballo salió como un rayo. y la luz. se colocó a nuestra derecha, a cosa de 30 metros. José, años después, seguía perplejo, galopamos y galopamos durante media hora. y la luz a nuestro lado. entonces se alejó y desapareció. el caballo se detuvo y ahí llegó lo más grande. ¿lo más grande? ¿quiere usted creer que el caballo no se había movido del sitio? rogué que me lo explicara de nuevo. y José lo hizo, cargado de paciencia, a pesar de la galopada, durante media hora, el caballo y servidor continuábamos en el mismo lugar, ahí donde vimos aproximarse la luz. no habíamos avanzado ni un metro. pero eso no puede ser. eso digo yo. José Espinar se brindó a acompañarme al lugar de los hechos, una zona de dunas que llaman el inglesillo. no logro entenderlo comenté. ¿recuerda en qué condiciones se hallaba el caballo? sudoroso y muy agitado. ¿verdaderamente cree usted que galopó durante media hora? de eso no tengo la menor duda. conclusión, la nave que se aproximó al guarda manipuló el espacio. meses más tarde, en noviembre de 1976, otro guarda del Coto de Doñana vivió una experiencia desconcertante. se llamaba Rafael Pichardo. viajábamos por las dunas relato en un Land Rover. había caído la noche. me acompañaban cuatro personas. extranjeros. deseaban ver no sé qué pájaros. y de pronto, a lo lejos, vimos una luz roja. nadie dijo nada, pero todos la vimos. y se fue acercando y acercando. cuando llegó a unos mil metros, la luz se detuvo. yo pensaba, otro Land Rover, no podía ser. era una luz muy grande y redonda. además se movía como al péndulo de un reloj. total, decidí parar. nada más detener el vehículo, aquello, nunca supe que era, empezó a aproximarse. y se acercó despacito, con precaución. cuando llegó a 20 a 25 metros del Land Rover se puso a dar vueltas a nuestro alrededor. era totalmente silencioso. y enorme. era una esfera de fuego, grande como una casa de dos pisos. nos asustamos. y los extranjeros me gritaban, para que saliera de ahí. yo esperé. aquello, en principio, no parecía agresivo. no me equivoqué. la esfera dio cinco vueltas, siempre a dos metros de la arena, y terminó retirándose por donde había venido. yo respiré. la calobra. el bueno de Guillermo Buades nunca se lo explicó. es más, cuando contó lo vivido en la noche del 15 de agosto de 1976 volvió a estremecerse. y habían transcurrido 16 años. Buades tenía una agencia de alquiler de coches en Mallorca. también era mecánico de automóviles. y aquella noche del mencionado 15 de agosto tuvo una emergencia, uno de los coches de alquiler detalló se había quedado tirado en mitad de la calobra, en la sierra de Tramontana, entre Duke y Sawyer. y a las 12 y 45 de la noche me puse en marcha. tomé algunas herramientas y partimos hacia el lugar. me acompañaron mi mujer y mi hijo pequeño, de tres años. Margarita, la esposa, que asistió a la conversación, fue redondeando el relato de Buades. es una zona solitaria y no quise que fuera solo explicó la mujer. mi hijo iba dormido en el asiento de atrás. y nada mas empezar a subir la sierra prosiguió Buades vimos aquellas luces violetas. tenían cola, como las cometas. mi mujer también las vio, pero casi no lo comentamos. alcanzamos un restaurante, que se llamaba Escorka, y empezamos a bajar. y a los 6 o 7 kilómetros vimos el sin camila averiado. me estacioné por delante y procedí a examinar el auto. lo había alquilado un extranjero. fue el que llamó a la agencia. y hacia las 2 de la madrugada descubrí que la junta de culata y la culata estaban perforadas. el motor se había quemado. mal asunto, me dije. teníamos que remolcarlo. me hice con una cuerda gruesa y procedí a amarrar el coche averiado al mío. y en ello estaba cuando se presentó aquella luz ovalada y sin ruido. estaba muy cerca de los coches, a cosa de 50 o 60 metros. Margarita asintió, y añadió, ninguno dijo nada, para no asustar al otro. ¿y el niño? seguía dormido. ¿y que hicieron? lo miramos unos segundos continuó Buades, pero seguía lo mío, tratando de anudar la cuerda a los parachoques. era grande. creo que estaba muy cerca del suelo. ¿recuerda el color? blanco, con un gran resplandor a todo su alrededor. era una luz muy potente. ¿en que posición se hallaba el objeto? a la izquierda de los coches, siempre se mantuvo en esa posición. ¿y usted siguió amarrando los vehículos? si, ¿que otra cosa podía hacer? entonces hablé con Margarita y le expliqué lo que tenía que hacer. ella conduciría nuestro coche y yo iría al volante del averiado. al llegar a las zonas de bajada pararíamos los coches y soltaríamos la cuerda. yo aprovecharía la inercia para avanzar. después tendríamos que engancharlos de nuevo. Margarita es taxista y sabía lo que tenía que hacer. y así fue prosiguió el testigo. en 6 kilómetros soltamos la cuerda tres veces. ¿y el OVNI? ahí siguió, siempre por la izquierda, a la misma distancia. cuando parábamos, él paraba. yo iba rezando intervino la esposa. mi temor era que se llevaran al niño. y lo cogía por el pie. ¿se cruzaron con algún vehículo? con ninguno. y así llegamos al cruce de Poyensa. Guillermo dudó un instante. noté que se emocionaba. pero continuó el relato, entonces, al tomar dicho cruce, sucedió algo que no he logrado explicar. era una zona de bajada y, por tanto, los coches iban sueltos. yo había adelantado al SIGA de Margarita y, como digo, sucedió algo extraño, fue como si me quedara en blanco. en ese momento intervino la esposa, el vehículo de mi marido empezó a correr, mejor dicho, a volar. y lo perdí de vista. aceleré y volví a verlo. no podía entender lo que sucedía. el SIGA estaba averiado y sin motor. como podía correr en las cuestas arriba. la velocidad, en algunos tramos, superaba los 100 kilómetros por hora. yo le hacía luces, para que se detuviera, pero no. y recorrió unos 4 kilómetros, hasta que se detuvo frente al monasterio de Judei. regresé a Wades, pero el hombre no recordaba nada, yo conducía el coche y reconoció, pero era como si no estuviera. no sé explicarme. me quedé en blanco. pero el motor funcionaba. creo que no. estaba muerto. entonces. Wades se encogió de hombros. no sabía. ¿y la nave? siguió a nuestro lado, todo el tiempo aclaró Margarita. al llegar al monasterio desapareció. después, camino de Poyensa, volvió a presentarse, y nos siguió otro rato. el matrimonio, aturdido, llegó a su domicilio a las 4 de la madrugada. y en el aire quedaron algunas preguntas, ¿quién condujo el automóvil averiado en el tramo en el que Wades se quedó en blanco? ¿cómo podía acelerar en las cuestas arriba? si el motor estaba muerto. ¿cómo alcanzó más de 100 kilómetros a la hora? ¿fue el OVNI quien condujo el Sigamil? Barbate. esa misma noche del 15 de agosto de 1976, varios policías locales de la población gaditana de Barbate fueron testigos de la presencia de un extraño y silencioso objeto sobre las terrazas de la dormida población. me lo contaron al día siguiente. yo me hallaba en el pueblo, de vacaciones. punto. sucedió hacia las 2 y cuarto de la madrugada contaron los policías Roque Vázquez y Juan Serrano. patrullábamos con el 4L cuando lo vimos sobre la zona del hostal. y allí nos dirigimos. se hallaba a cosa de 30 metros sobre la azotea del hostal atlántico, en las afueras del pueblo. apagamos las luces y nos situamos bajo el objeto. era enorme. tenía forma de punta de flecha, con una serie de luces en el perímetro. emitía un sonido sordo, como el de un moscardón. al cabo de unos minutos se desplazó hacia la iglesia de San Paulino y, desde ahí, hacia la playa. otros compañeros también lo vieron. y yo durmiendo. Estepona. 48 horas más tarde, un camionero vio algo asombroso cuando circulaba a la altura de la playa de los ingleses, en Estepona, Málaga, España. el testigo, cuya identidad no debo desvelar, aseguró haber visto un enorme objeto, tipo cigarro puro. eran las 4 menos cuarto de la madrugada. me dirigía a Cádiz. el tiempo era bueno y la noche se presentaba en calma. entonces apareció aquello punto. era algo monstruoso, como un puro. estaba sobre el mar. podía alcanzar los 150 metros de longitud y 40 en la zona más ancha. era opaco, con un halo luminoso. observé muchas ventanillas. por ellas salía una luz amarilla. y, de pronto, lanzó dos bolas de luz. eran brillantísimas. una voló hacia las montañas y la segunda se dirigió a la playa. la primera traspuso y desapareció. la segunda esfera se quedó ahí, cerca del agua. entonces conecté las luces largas del camión y el puro y la luz más pequeña se lanzaron hacia lo alto, desapareciendo. la velocidad de ascenso fue asombrosa. visto y no visto. recuerdo que esos días de agosto de 1976 recibí la noticia de otro gigantesco objeto, posiblemente una nave nodriza, observado por cientos de personas en el Real de la Jara, minas de Cala y Guadalcanal. me faltó tiempo para salir en su búsqueda. y llegué hasta Portugal. decenas de testigos confirmaron el paso de un OVNI plateado, de enormes dimensiones. tuve mala suerte. jamás lo alcancé. el gran suceso. Manolo Osuna, el incansable investigador OVNI de Umbrete, Sevilla, calificó el múltiple caso del 19 de septiembre de 1976 como el gran suceso. no le faltaba razón. aquella noche fue memorable para muchos y, sobre todo, para la ufología. se vieron decenas de OVNIs en Huelva, Tádiz, Sevilla y Extremadura. he seleccionado 10 casos, 2-15 horas. esa madrugada, una pareja de la Guardia Civil se hallaba de servicio en las proximidades de Benacazón, Sevilla. Verdugo, uno de los guardias, declaró lo siguiente, vimos un objeto en forma de óvalo. era seguido por cuatro o cinco luces más pequeñas, y en línea recta. se dirigían al noreste. ningún ruido. la primera era grande y blanca. 2-20 horas. en un viaje de las Palmas, Canarias, a Málaga, el timonel y el oficial de guardia de un carguero observaron una luz sobre el buque. era roja. al salir a cubierta descubrieron, con asombro, que se trataba de una esfera de color blanco, muy intenso, a la que siguieron otras luces más pequeñas, todas, en formación. los OVNIs cruzaron sobre el barco, de popa proa. después se alejaron y desaparecieron. ningún sonido. 2-45 horas. 70 pescadores de la Penelcoto, de Málaga, participaban en un concurso de caña en la playa de Punta Paloma, Tarifa, España. de pronto, por el sur, vieron un resplandor. era como un sol que saliera del agua manifestaron. y se fue acercando a la costa. entonces vimos que no era un objeto, sino dos. pasaron sobre nuestras cabezas y lo iluminaron todo como si fuera de día. cinco luces rojas rodeaban a las grandes. se movían en zigzag y en todas las direcciones. pasaron en absoluto silencio. los concursantes se hallaban distribuidos a lo largo de dos kilómetros. tiempo de visión, alrededor de diez segundos. al poco se presentó la Guardia Civil y comentaron lo sucedido. la Benemérita también lo había visto. el informe de los pescadores fue redactado por Luis Castillejo, funcionario de presiones, y firmado por la totalidad de los testigos. 2.45 horas. kilómetro 7 de la carretera vuelva a Llamonte, a 400 metros de las marismas del río Odiel. testigos, Francisco Sierra, Guillermo Ramos, Manuel y Juan Díaz, Emilio Rengel y Francisco Barrera. nos encontrábamos en una zona que llaman los polvorines, a 800 metros de la gasolinera y del Hotel Santa Úrsula. estábamos alrededor de una fogata, esperando el alba. nuestra intención era cazar patos. de pronto, más bajo que una avioneta, vimos algo parecido a una gigantesca piedra. volaba a 100 metros del suelo. y al llegar a nuestra vertical empezó a soltar otras piedras más chicas. vimos cuatro o cinco. salían por detrás del objeto y lo seguían en fila india. procedían del mar. las vimos durante tres minutos. no oímos ruido. la piedra grande era blanca, muy luminosa, las pequeñas se apagaban y se encendían. 2.50 horas. antenas de radio nacional, entre los palacios y dos hermanas, Sevilla. el guarda observa una luz blanca muy potente. alarmado, avisa a dos técnicos que se hallaban en el interior de las instalaciones. el objeto pasa sobre la vertical de las antenas y los testigos ven dos esferas más pequeñas, que siguen a la grande. en esos momentos, la nave madre lanza una tercera esfera, y por la popa de la nodriza surgen diamaradas. las tres esferas se dedican a bailar alrededor de la grande. velocidad, lentísima. la formación tuerce a la izquierda, describiendo una curva muy abierta, y se dirige hacia Sevilla capital. procedían del sur. ruido, ninguno. impresión de los técnicos, eso no es de este mundo. 2.55 horas. entre Mazagón y Chipiona, Golfo de Cádiz. un pequeño barco se encuentra anclado. el dueño, Manuel Prieto, de 55 años, se dedica a pescar. lo acompaña un joven, empleado de la telefónica en Huelva. la proa, en esos momentos, se hallaba orientada hacia el faro de Chipiona. de pronto, por el sur, vieron llegar una potente luz roja. Manuel Prieto, asustado, cubrió la luz de una bombone de gas con un jersey. la impresión es que a aquellos se les caía encima. el enorme objeto presentaba un foco delantero, con una luz roja muy intensa. pasó a 20 metros del barco, acompañado de un ruido finísimo. el objeto lanzaba por su popa otras luces rojas, del tamaño de un balón de fútbol. al alejarse tomaban una tonalidad plateada, hasta que desaparecían. en total lanzó siete pelotas. los testigos observaron también otro extraño fenómeno. a Estribor, ya cosa de cuatro millas, la mar se volvió roja. había infinidad de luces rojas, explicaron los pescadores. tres horas. dos vecinos de Sevilla circulaban por las afueras de la ciudad. un reflejo en el parabrisas obligó al conductor a parar el vehículo. al echarse a tierra contemplaron nueve objetos pequeños que volaban entre dos torres de viviendas. los ovnis marchaban en formación, cuatro a mayor altura y cinco por detrás. tres veinte horas. nueve amigos se hallaban reunidos a las afueras de Valverde del camino, Huelva. de pronto, en mitad del más absoluto silencio, vieron dos grandes luces de color blanco destellante, que se aproximaban. detrás, en perfecta formación, aparecieron cuatro o cinco luces más pequeñas, de color anaranjado, dos de ellas hacían intermitencias. al llegar a su altura, las luces pequeñas rompieron la formación y se dedicaron a hacer piruetas alrededor de las grandes. tuvimos la sensación manifestaron de que el espectáculo era para nosotros. antes de desaparecer por un encinar, las luces pequeñas regresaron a la formación en fila india. procedían del sur y llevaban dirección noreste. tres treinta horas. cuatro investigadores o vni se dirigen del pedroso a Cantillana, en Sevilla. de pronto ven volar una gran esfera. detienen el vehículo y bajan. se trata de una bola luminosa a la que siguen otros objetos más pequeños. los testigos narran lo siguiente, primero vimos la esfera. y al llegar a nuestra altura lanzó nueve objetos más chicos. los arrojaba por la parte de atrás, y de tres en tres. segundos después, los nueve objetos formaron en línea. procedían del suroeste y se dirigían hacia el noreste. ruido, ninguno. al pasar sobre la vertical de los testigos, el ganado que se hallaba en los alrededores se mostró inquieto, mugiendo con miedo. los nueve objetos más pequeños eran de color naranja y dejaban estelas del mismo color. cuatro horas. una flota de cinco camiones escalaba a la serranía de Aracena, en la provincia española de Huelva. pertenecían a una empresa agrícola. al llegar al valle en el que se asienta el pueblo de cabezas rubias, los ocupantes del último camión observaron algo raro sobre el repetidor de TV, en uno de los picachos próximos. se trataba de una nave, inmóvil, que iluminaba el repetidor y parte del monte. el chofer detuvo el vehículo, mientras el ayudante sufrió un ataque de nervios. pero el camionero reaccionó con calma, hasta el punto de tomar un cuaderno y dibujar lo que estaba viendo. era un objeto ovalado explicó, con aletas laterales, o algo así. era enorme. de pronto, la nave reanudó la marcha y se dirigió hacia el norte. en esos instantes empezó a lanzar otros objetos más pequeños por la popa. eran tantos que no pude contarlos. y todos se perdieron entre los montes. Valdelamusa. veinte días después del gran suceso, en la pequeña localidad de Valdelamusa, el Andévalo, Huelva, tenía lugar otro avistamiento o VNI, de especiales características. a las 10 de la noche, Antonio Ceballos, de profesión guardabujas, se encontraba en la estación, aguardando la llegada de un tren cargado de mineral. esta clase de mercancías no estaban obligados a detenerse, pero el jefe de estación debía salir al exterior para dar la entrada o la salida, haciendo señales con un farol. pues bien, en esas estaba cuando, de pronto, Ceballos divisó una esfera de luz amarillenta anaranjada que se le echaba encima. fue tal el susto que dejó su puesto y se refugió en el edificio de la estación. y, desde la puerta cristalada, Ceballos y el jefe de estación contemplaron, desconcertados, como la esfera luminosa se posaba sobre las vías, cerca de la aguja. para colmo, en esos momentos vieron aparecer el tren. pero ninguno de los funcionarios se atrevió a salir. el maquinista, al descubrir la esfera de luz sobre los raíles, detuvo la locomotora y, con una sangre fría extraordinaria, esperó. pasaron 15 minutos. nadie hizo nada. todos observaban. al cabo de este tiempo, la esfera se elevó, muy despacio, hasta alcanzar cuatro o cinco metros. después se alejó a gran velocidad. otros trabajadores de las minas de San Telmo fueron testigos del paso del OVNI. la garrufa. en noviembre de 1992, enredado en nuevas investigaciones OVNI por tierras de Almería, España, fui a dar con José Queredo Muñoz, entonces capitán de la Guardia Civil y Enuer Calóvera. y me relató un caso OVNI, vivido por él y por tres guardias más, cuando prestaban servicio en la garrufa. fue en diciembre de 1976. yo, entonces, era cabo. podía ser la una de la madrugada, más o menos. nos hallábamos sobre un puente, junto a las motos, conversando. primero vimos un punto de luz. pero se fue acercando y haciéndose enorme. creímos que se trataba de un meteorito y que se nos echaba encima. nos asustamos. y, de pronto, dejó el picado y se colocó en vuelo horizontal. Dios mío. que forma tenía. esférica, con más de 20 metros de diámetro. al volar sobre el puente lo iluminó todo, como si fuere de día. era una luz verdosa. ¿producía ruido? negativo. el silencio fue total. ni viento, ni silbido, nada. ¿a qué velocidad volaba? imposible calcularlo. fue visto y no visto. ¿a qué altura pasó? a no más de 100 metros. ¿qué cree que fue lo que vieron? algo tripulado, por supuesto. ningún meteorito se comporta así. y, de haber sido un meteorito, yo no estaría aquí, contándolo. curioso. de los 504.641 kilómetros cuadrados que tiene España, la nave eligió la garrufa, y el puente, con los cuatro guardias civiles. estaba claro que pretendía dejar constancia. un castillo peinando Navarra fui a dar con Ángel Pérez, de profesión pastelero. vivía en Egea de los Caballeros. esto fue lo que me contó, sucedió la noche del 7 de febrero de 1977. subí a un castillo, al funeral de un hermano y me quedé a cenar con los padres. y a eso de las 10 de la noche salí en dirección a mi pueblo. nada más dejar atrás un castillo vi algo raro por mi derecha. estaba a 200 metros. era grande, como una furgoneta de KV, pero de color butano. lanzaba dos chorros por la parte de abajo. uno, el de la izquierda, era rojo y fijo. el segundo tenía color verde y era intermitente. lo perdí por las curvas pero, al llegar al cementerio de un castillo, ahí estaba, esperándome. se hallaba inmóvil, a cosa de 50 metros del suelo. y me siguió durante 5 o 6 kilómetros. yo había empezado a asustarme. era silencioso. y hacía lo que yo hacía, se aceleraba, el objeto aceleraba. si me detenía, hacía lo propio. al llegar a unos corrales de piedra había descendido, hasta casi tocar el suelo. paré, asustado, y pensé en dar la vuelta y regresar a un castillo. pero el objeto, como si me leyera el pensamiento, desapareció. decidí continuar. pero, al poco, volvió a aparecer. paré el coche y me eché a llorar. estaba horrorizado. bajé la ventanilla y traté de oír algo. nada, ni una mosca. y aquello empezó a balancearse. yo empecé a rezar el señor mío Jesucristo punto. creí que iba a morir. después de rezar me recuperé un poco y continué la marcha. y el objeto me siguió de nuevo, por la derecha. y al llegar a la llana se alejó. pensé entonces en alcanzar el cuartel de la guardia civil, en Sadaba. y al cruzar la llana regresó. puse el 127 a todo lo que daba, pero aquello me seguía a la misma velocidad. fueron los peores momentos de mi vida. al entrar en Sadaba, el OVNI desapareció. en total, 15 kilómetros de sufrimiento y de rezos. al llegar al cuartel no me atreví a llamar. pensé que me tomarían por un loco. en Egea no pude dormir y se lo conté a la mujer. después se enteró todo el pueblo, incluido Majin, el capitán de la guardia civil. días más tarde se presentaron dos capitanes del ejército del aire y me interrogaron. estuve cinco años sin salir por la noche. el general Castro Cabero, que tenía una finca en Egea, habló conmigo, y me dijo, confidencialmente, que el OVNI fue captado por los radares. cabateras. conocí a Augusto Domínguez en 1980. era capitán de la Marina Mercante. en agosto de 1977, cuando contaba 39 años de edad, fue testigo de algo que lo desconcertó, navegábamos a 100 millas al este del Cabateras, rumbo a Nueva York. el Pacífico Océan era un carguero. y a eso de las 8 de la noche, ya oscurecido, el primer oficial y el timonel me avisaron. habían observado algo extraño. salí de mi camarote y vi una cosa redonda, más bien ovalada, con una luz muy potente que daba vueltas alrededor de la esfera. después se alejó. y al poco, cuando comentábamos el asunto, reapareció. pero ahora tenía forma de platillo volante. era típico, con unas luces rojas y amarillas. llamé a otros tripulantes y también lo vieron. ¿recuerdas los nombres?. Nicolás Salazar, de Santander, primero oficial, José Antonio Sánchez, de Cangas, tercer oficial, Juanito Varela, de La Coruña, telegrafista, y no se cuantos mas. y el objeto pasó por encima del barco y se situó sobre el horizonte. tuvimos la sensación de que succionaba agua de la mar. a que altura podía estar de la superficie marina. a unos 15 metros. el buque, entonces, hizo diferentes llamadas a otros barcos. utilizamos el canal 16, pero nadie respondió. y que sucedió. de repente se elevó, pasó por la proa, y desapareció hacia el este. ¿cuál fue vuestra impresión?. nos dio respeto. era evidente que estaba tripulado. el tiempo total de observación fue de 15 minutos.